Amigos, continuamos con nuestro programa y nuestro compartir en el día de hoy se unen a nuestro panel, nuestros invitados el doctor Norman González, buenos días doctor Saludos Jorge y un saludo cordial a todos los amigos y amigas televidentes un cordial, un abrazo fraternal para todos ellos y a los compañeros acá de panel, a mi querido padre al doctor Iván Figueroa y al licenciado Carlos Pérez Sierra y a ti Muchas gracias, buenos días licenciado Carlos Pérez Saludos a ustedes y sobre todo a ese distinguidísimo público que nos recibe día tras día y voy a estar un ratito con ustedes de estar entrando y saliendo porque tengo unos asuntos de urgencia que resolver pero estaré aquí mismo en el estudio haciendo llamadas telefónicas si me ven que me levanto, de todas formas pues tú sabes que mis comentarios son muy breves lo que hago y ante un panel tan distinguido de tanta y tanta información que ellos tienen que dar pero lo importante es que estamos contentos y que estamos laborando por el bienestar del país desde la tribuna aquí de la salud aquí se trabajan con los principios divinos con los principios naturales de manera que la salud sea una consecuencia lógica y natural de la consecuencia de la creación sin embelecos tengo que decir esto sin embelecos porque a veces algunas personas poniéndose la bandera del naturismo como que empiezan a hacer usar embelecos y tú ves como que máquinas en exceso o cosas o procedimientos que son cuestionables así es que hay de todo en la viña del señor hay de todo en la viña del señor muchas gracias licenciado y recuerde que aquí estamos en vivo todos los amigos lo saben ustedes tienen que levantar y salir pase por ahí no se preocupe por la cámara muy bien proceda tranquilamente muy bien y ya tú sabes que es que es que eso nos pasa porque cuando cuando el calendario pasa tú sabes ahora ahora me cambio el dígito de la década tú sabes de de nacimiento ahora ahora suena suena un poco más 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 intimidante pero está bien estamos ahí estamos ahí ya manténgase ignore mire bien sencillo le voy a dar el consejo bien fácil acercarlo mira la esquina opuesta tuya mira la esquina opuesta oye él me está alcanzando él me está alcanzando me está alcanzando está tratando está tratando que no le tenga miedo no solamente alcanzar en qué condiciones se llega oye cuando yo tenía la edad de él yo decía la gente pero eso fue el otro día usted habla como si fuera no no hace tiempo hace tiempo entonces yo decía cuando uno cuando uno llega a los 60 años oye ya uno está viejo entonces ya lo próximo es coger el seguro social y ese tipo de cosas y yo decía y entonces de momento yo me estoy inscribiendo allí en la oficina del seguro social y yo decía madre si ya yo llegué a eso que yo temía que llegaba porque decían uno se vuelve viejo y entonces pero yo no me siento así así que voy para adelante con esto que bueno que bueno y que está la clave y luego luego tú sabes claro este es él este es mi próxima meta oye los 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 unos tienen todavía descuento en los espectáculos y ese tipo de cosas 65 años más ah pues fíjate pues ya yo estoy en una edad que a mí me pagan por ir yo querían a mí me pagan no 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 las regalen me pagan por ir ¿tú sabes? y te pueden pagar por ir a mí también y no voy y aquello que dice, mire ese chorro de viejo mire ese chorro de viejo le voy a decir lo que decía mi padre jovencito o joven adulto que acaba de hacer ese comentario en su mente que sabemos que están ahí le voy a dar el consejo de mi padre póngase a orar desde ahora para que usted llegue a la edad que tengo yo ahora y la pueda celebrar de igual manera ya yo llegué llegamos al medio milenio aquí si sumamos vamos a cambiar el tema tengo aquí un amigo que dice, buen día es posible que un hombre de 43 años que usa progesterona por la noche y testosterona por las mañanas todos los días por los pasados 4 meses tenga exceso de progesterona mis testículos se están poniendo más pequeños y mis erecciones no mejoran mido 5 pies 11 pulgadas pesa 225 libras y tiene un soplo en el corazón ahí es que está el problema en las 225 libras con el soplo dile que no se preocupe yo le digo no se preocupe usted no se preocupe usted por la progesterona y por la testosterona preocúpese por el peso porque a medida que van pasando los años eso que usted denota de que se le ha empequeñecido pues eso ocurre pero ese no es el problema el problema el problema es otro el problema es que usted está comiendo más de lo que debe de comer no está rebajando de peso y dentro de lo que está comiendo si está comiendo por ejemplo carne o está comiendo pollo lo que está lo que ocurre es que el pollo por ejemplo las hormonas los estrógenos del pollo o de la carne que consume o del huevo o de la leche le contrajetan el efecto de la progesterona y de la testosterona y es muy poco el efecto que le va a producir o sea que el exceso de peso es lo que está haciendo que él vea que sus testículos se le están achicando y no no es realmente no es realmente no tiene que ver nada ni con la progesterona ni con la testosterona que hacen todo lo contrario todo lo que maltrata el hígado puede aumentar su nivel de estrógeno así que si se da el palito la cervecita eso afecta el hígado y afecta la función testicular porque el alcohol atrofia los testículos así que hay muchos factores que él tiene que como no ha dado información que sí pueden atrofiar los testículos así que hay que ver todo lo que él está haciendo si está complementando su dieta con la testosterona y la progesterona y si no estuviera usándola si no estuviera usándola sería peor y al estar sobrepeso cada libra de peso que la persona tiene de más se convierte en una reserva de estrógeno o sea que por más testosterona y progesterona que utilice todavía en el cuerpo de una persona que está sobrepeso dijo cuánto medía 5 511 pesa 200 algo libras puede puede tener todavía me parece que fueron 225 235 puede ser que tenga como 40 libras todavía de sobrepeso y si es grasa que está en la región abdominal lo más probable es que sea grasa con alto contenido de estrógeno mi recomendación mi recomendación es que se aplique la testosterona en toda la región abdominal no se la aplique no se la aplique en los testículos aplíquesela en la región abdominal igual la progesterona porque hay que movilizar esa grasa que puede ser una reserva de estrógeno del área abdominal antes de que él pueda ver efectos que puedan verse en una mejor función eréctil y en cualquier otro tipo de actividad de lo que él quiera verdad si es que hace ejercicio la energía total masa muscular etcétera o sea que y es importante también que haga un poco de ejercicio haga ejercicio moderado porque el ejercicio moderado también va a estimular la producción de testosterona endógena o sea que es bien importante es bien importante eso que baje esas 40 libras posiblemente que tiene de más hagas un poco de ejercicio si aplique la testosterona por las mañanas en el área del abdomen y la progesterona en las noches y de esa manera pues el cuerpo va a mantener los receptores de esas hormonas activos y puede que entonces vea una mejoría en esa de esa preocupación que él tiene doctor en ese caso la acupuntura le puede ayudar ¿verdad? para bajar de peso y demás la acupuntura se puede usar como un complemento para quitar la ansiedad y el control del apetito pero no tiene un efecto directo en bajar de peso ayuda es un complemento se puede utilizar y otras cosas que le puede ayudar también con la acupuntura para fortalecer la sexualidad hay muchas maneras de hacerlo con la acupuntura eso sí amigos vamos a una pausa y regresamos con ustedes en breve con la acupuntura con la acupuntura con la acupuntura